Para nosotros desde la Fundación Esta Tierra es realmente importante tener en nuestro caripito Un espacio, una sede que nos permita desde allí motorizar actividades, generar cursos, generar espacios de cultura y de formación que nos permitan aportar Hola, mi nombre es Vanessa García, soy la reina del cacao venezolano y nos encontramos aquí en Caripito Para mí es un inmenso placer estar compartiendo con el pueblo caripiteño en lo que es la restauración de la nueva sede de la Fundación Nuestra Tierra de Caripito para el Mundo Desde el Estado Vargas vengo en representación de la Fundación Nuestra Tierra como reina del chocolate Agradecidas y emocionadas por la restauración de nuestra hermosa sede aquí en Caripito Música Música Música